¡Uh! Mirá lo que es esto. Mirá los pies. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Galletitas hoy. Galletitas. Mirá cómo es. A ver, vení. Por favor. ¿Tengo que ponerme de verdad para estar acá? No, yo no. Con las patitas así. Yo soy un poco chueca igual. Porque es una especie de danza. ¿Qué tenemos? Esto me encanta porque es como el almacén de mi abuela, viste, que compraba las galletitas así por peso. Vos estás acostumbrada. De mi abuela. Vos estás acostumbrada, pensás a pasear y ver joyas. Claro. Y acá te voy a mostrar joyas de la gastronomía. Ah, esta joya es la que más me gusta. Esa sí. Perdón, chico, algo que traigaste un aro o algo. El museo de la galletita. Estoy bien, vení, Zairi, vení. Ah, bueno, bueno, ahí vuelvo. Empecemos con las... Él es un turista. Iba a decir un chino, pero no quiero que se afectan. No, es como el japonés que está sacando fotos. Que saca fotos a todo. Empezamos con las lunettes. Las lunettes es una típica galletita. Lunettes. Con una masa súper tierna, súper tierna. Sí. Un clásico también conocido con el nombre de Ojo de Güey. Ah, mirá. Sí. Ojo, mirá. ¿Se puede probar o solo fotografiar? No, por supuesto que se puede probar. Permítame. No, no, es deliciosa. Con azúcar impalpable. ¿Tiene un toque de limón la masa? Por supuesto. Por supuesto. Por eso le decís el sablé también. Cuando llega sal dulce, corta con el sabor a limón. Ahí está. Y después, no, fíjate. Ahí está, sablé. ¿Vamos a seguir? Sí. Continuemos. Perfecto. Continuemos el famoso pólvoro. Bueno, bien, después pasamos. No, básicamente quiero contarles que es una galletita de avena. ¿De acuerdo? Avenas y semillas, básicamente. Es un clásico. Avena. Las galletitas sanas. Esta es más saludable. Avena come mucho de esto. Es una galletita saludable. Un poquito más saludable, con menos contenido de materia grasa, o sea, menos contenido de manteca. Permiso. Viniste con hambre. Que vena que la coma Zaira. Ahí va. Seguimos, chicos. Este es el famoso pólvoro. No, esto estamos... Perdón. ¿No? ¿Qué explica esto? Soy yo. Esto es una caja de chocolate. Cuando hacemos algo de actuación, explicas vos. Esto es una... A ver. Para mí es un pólvoro. Discúlpame. ¿Quién es el rey de la galletita? Eh, vos. En la Argentina. Claro. Bueno. Vamos a escucharlo. Pensé que eras el rey de la galletita. Una cookie, una cookie también. Es una cookie de vainilla con chips de chocolate. Así no da pelado. Clásica galletita para mojar en la leche o en el chocolate. Está buenísima para Pepi. Pasemos a esta que no es un polvorón, Daniel. De San. No. Las crinkles. ¿Cómo? Las crinkles. Las crinkles. Crinkles. ¿Cómo las cocodritas? Crinkles al 200. No. ¿Saben qué significa esto? Estamos hablando de agrietado en inglés. Ah. Es básicamente una galletita, una cookie de chocolate que en el centro es algo húmeda. Y Ale... Antes de... Por favor, vení. A ver, San. Esto lo encontrás en Coronel Crinkles. Está comiendo toda, Zaira. Tenemos esta que es muy saludable. Quiero contarles una cosita. Miren esto. Mirá. A ver. Ahí vamos. Me quedo ahí, ¿eh? No. Fíjense una cosita. Mirá, mirá. Esto blanco que estás viendo acá... ¿Qué es? Y es azúcar impalpable que se pone cuando la galletita está cruda y cuando va el horno al expandirse, se abre y queda totalmente agrietada. ¡No! El centro de esta cookie... Merece aplausos. Es húmeda, sabrosa. Las recomiendo, las recomiendo de verdad muchísimo para mojar en la leche fría en el verano. Hay que hacerla. ¿Y en el invierno en la leche caliente? En la leche caliente. Sí, por supuesto. Una bolsita de papel, por favor. Y esta son las pepitas que compraste. Clásico, clásico, clásico. Mis preferidas. Hoy les voy a enseñar, por supuesto, son tus preferidas. Hoy les voy a enseñar cómo hacer dos tipos de galletitas con la misma masa. Estamos hablando en este caso de las pepas con membrillo. Imposible. Con la misma masa, dos. No, tienen otro color, imposible. No, misma masa. Tienen otro sabor. De verdad, les aseguro, son muy, muy buenas. ¿Qué es lo que es eso? A esta doña Peppa en la foto. Pasamos a la primera, misma masa, las pepas. Y proben, miren las chicos. Galletitas de limón. Clásicos. No. Esta. Bañada de chocolate. ¿Cómo la conocen? Sin baño de chocolate. Porque yo hay una parte que no entiendo. Vos me decís que esta, que yo sé que está bañada en chocolate. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Y esta pepa que tiene el membrillo, ¿esto se hace con la misma masa? Por supuesto, Zaira. ¿Y con qué masa? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? Necesitas manteca, azúcar, harina y un poco de limón. Nada más. Con eso yo te resuelvo dos galletitas con una sola masa.